Soy Cristóbal Cabrera Agustillos y les voy a hablar sobre la circuncisión de Sanger. Esta técnica hasta la actualidad ha sido la prueba estándar para la detección de variantes en el ADN. Esto se debe a su precisión y sencillo análisis de datos, que ha permitido su uso en el diagnóstico de enfermedades monogénicas. Estas enfermedades son aquellas producidas por alteraciones en las secuencias de ADN de un zoologén. La circuncisión de Sanger fue descubierta por el bioquímico británico Frederick Sanger, que lo podemos ver aquí en la imagen. Este científico es considerado como uno de los más relevantes en la historia de la ciencia y también es una de las pocas personas que ha obtenido dos veces el premio Nobel de Química. En este video hablaremos de la metodología que ideó este científico para poder determinar o saber la secuencia del ADN. Este científico primero trabajó con ARN y después trabajó para la secuenciación del ADN, teniendo los primeros resultados entre 1975 y 1977, con dos técnicas novedosas que permitían determinar la secuencia de hasta 300 nucleótidos. Sanger aplicó estas técnicas al ADN de varios virus y se jubiló en 1983, tres años después de conseguir su segundo premio Nobel debido a la secuenciación de Sanger. ¿Pero qué es la secuenciación del ADN? Bueno, la secuenciación del ADN es un proceso que determina la secuencia de bases de los nucleótidos, es decir, adeninas, timinas, citocinas y guaninas de un fragmento de ADN. Por lo tanto, el método de secuenciación de Sanger consiste en hacer muchas copias de una región blanco de ADN y este método necesita casi los mismos ingredientes que se utilizan en la replicación del ADN en un organismo o para la reacción de la PCR. Como ingredientes tenemos la ADN polimerasa, un cebador o oligonucleótido, los cuatro nucleótidos del ADN, es decir, adenina, timina, citocina y guanina y el molde que será secuenciado. Pero también se tiene una diferencia muy importante que es el utilizar los nucleótidos de desoxi. que cada uno está marcado con pigmentos de color diferente. Los nucleótidos de desoxi se diferencian de nucleótidos comúnmente utilizados, que son los desoxi, en la PCR, ya que estos tienen un pigmento que los va a diferenciar y también no tienen un grupo hidroxilo en el carbono 3 del anillo de azúcar. Esto causa que no se pueda seguir agregando nucleótidos después de agregar el diodesoxi. Por lo tanto, la cadena termina con el nucleótido de desoxi, que está marcado con el pigmento de un color particular dependiendo de la base que sea, adenina, timina, citocina y guanina. Cuando la reacción termina, los fragmentos se hacen pasar por un tubo largo y delgado, contiene una matriz de angel en un proceso llamado electroforesis capilar. Como podemos ver en la imagen, se tienen diferentes secuencias con diferente tamaño y diferente nucleótido al final. Cuando cada fragmento pasa a la línea de meta, es decir, al final del tubo, un láser lo ilumina y permite la detección del pigmento asociado. Las secuencias más pequeñas pasan primero por el detector y después seguirán las secuencias de mayor tamaño. De esta manera, se puede reconstruir nucleótido por nucleótido la secuencia del fragmento de ADN original a partir de los colores de los pigmentos registrados uno tras otro por el detector. Los datos registrados por el detector consisten en una serie de picos en la intensidad de fluorescencia dependiendo del nucleótido que se tenga al final de la secuencia. Como se muestra en el cromatograma anterior, es decir, al lado derecho de la imagen. La secuencia de ADN se lee a partir de los picos en el cromatograma y se puede ir formando la secuencia final del ADN de interés. Con esto, saber la secuencia de todos los nucleótidos de esta secuencia de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!